Buenas con todos. Al final terminamos siendo vecinos. ¿Quién lo diría, no? No, gracias por el dato. De nada, Manuel. Ah, por lo visto ya se conoce. Sí, sí. Déjame presentarte a mis hijos. Sí. Él es Johnny, Shirley, Joel, Jaimito, Conchito. Los has tenido seguidos. ¿Cómo se te ocurre que ese cuerpo de quien va a ser mi hijo y el otro de fe si yo mal hecho? No, 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 no te preocupes, no es sencera. No, 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 no. Joel, Jaimito y Grace, que no está, son mis hijos con Charo, mi ex esposa. Así es, yo soy Charo, mucho gusto. No, el gusto es mío. ¿Vives con tu esposa y tu ex esposa en la misma casa? Sí, la última ocurrencia es mi difunta suegra. Ah, bueno, ya nos estamos acostumbrando. Ella es mi hermana... Yo soy la Tere. Yo soy la Tere. Me presento sola, hermano, no te preocupes. Él es la madrina del amor. ¿Por qué te dicen así? Ay, pero eso salta a la vista, porque soy hermosa y por mi gran corazón. Mucho gusto. No, 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 no. Él es don Gilberto. Don Gilberto. Gilberto Coyasus, viudo de Camacho. Mucho gusto, señor. Mi más sentido pésame. Bueno, bueno, tantas presentaciones me han dado sed, compadre. Sí, 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 sí. ¿Qué les parece si nos tomamos unas chelitas para darle la bienvenida acá al hombre? Yo, yo no me opongo. ¿Y tu hermano? Ya, está bien, pero solo, solo un par. ¿Un par? ¿A la cuenta del inquilino? No, 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 no tengo cuenta. Ya la tienes, hermano. Habla fuerte, ¿apuntas? Bueno, ¿ya qué hiciste? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Calma, por favor. Tienes que como en casa, ¿ah? Si no te quedas a su cuarto. Tienes que el ambiente cálido. Calido. ¿Saben que el nuevo inquilino es el hijo no reconocido de Peter? ¿En serio? ¿Su hijo es nuestro vecino? Manolo va a alquilar la casa a Lucho González. ¿Y mi padrino? En el primer piso, con toda su familia. Necesitaba una platita extra. ¿Eso quiere decir que voy a ver a su hijo todos los días? Montserrat. Dígame. Suegro. ¡Oye, Lucho, no seas pisado, pero no seas falla! ¡Ya que es Lucho! Siempre la misma vaina. Faya, fue mi mano. ¿Salud? Salud. Bienvenido a Mandolete, ¿ah? Salud. Salud, salud, salud. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Para mí el fútbol es un juego de once contra once, donde siempre pierden los peruanos. Pero aún así soy recontra hinchas, ¿por qué? Porque aunque se queme tu casa, tu carro, tu perro y tus discos, cuando hay pasión, lo último que se apaga es la esperanza. ¿O qué dice? Sí, sí, está, 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 casi. Es que, Mandolete, ¿no tendrás un piquedito para acompañar las chelas? No, no, no. Don Gil, ¿qué tienes para picar en la bodega? Chifres, árbitas, maní, papitas. Unos chifrecitos, puede ser. Sí, 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 a la cuenta Mandolete. Sí, y un par de chelas más también. Así es, a mi cuenta. Ajá, sí. Bien, bien, está bien, a mi cuenta, pero la próxima la pagan ustedes. Gracias. Oye, ¿y más o menos para cuándo es la fiesta de inauguración, ah? ¿Fiesta? Una fiestita con todas las de la ley. Claro, me imagino que tienes tus colegas reporteras, ¿no? Sí, todas mangas. ¿Cómo estás en material, ah? ¿No le gusta el foco? ¿No le gusta el foco? No, 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 no. ¿Alguna guerrera también? ¡Eh, eh, eh! ¡Basta, hombre! ¡Basta! ¡Basta! No va a haber ninguna fiesta de inauguración. Estamos de duelo. Bueno, don Gil, tiene razón. Respetemos la memoria de mi viejita por lo menos los seis primeros meses. ¿Tanto? ¿Qué? ¿Los menos caballero? ¿Vamos a estar seis meses sin jureguiar? Sí, compadre, deja que Manolo decía, no es su casa. Es justamente lo que iba a decir. Sí, estoy de acuerdo con don Gilberto. Yo también estoy guardando luto por la muerte de mi padre. De mi otro padre. Bueno, bueno, te entiendo, Manolete, pero queda pendiente la festita. Más bien, lamento informarle que se está acabando la chela. Sí, los chifles también. ¿Vas a comprar algo más, Manolete? Creo que lo mejor será que dejemos que nuestros inquilinos se instan. Bueno, pues ya, ya. Vamos a salir entonces, ya. Caballero, papá, y papá. Gracias por la hospitalidad. Voy a venir más seguido. Sí, sí, cualquier cosita, además, en el guatocho. Gracias. No. Bueno, no te la conchudos, pero buena gente es. Ay, Charo, el inquilino está más bueno que el pan con mantequilla y mermelada en el desayuno. Ay, en serio te gusta, Tere. Sí, tiene un no sé qué. Es misterioso. Y a mí me gusta el misterio. Además, sé si tiene la nariz. ¿Cómo tendrá? Ay, Charo, ¿qué pasa? ¿Por qué te tuerces? El pensamiento. Ay, Teresa. ¿Cómo tendrá el pensamiento? Es que es periodista. Tiene pensamiento. Ay, periodista. Un pensamiento así firme. Sí, es periodista, trabaja en el diario El Floro, gana dos mil soles mensuales más pasajes. Es un buen partido. ¿Y el Tito? ¿Quién es Tito? Ay, Tere, sabes perfectamente a lo que me refiero. Ay, yo ya no siento nada por él. ¿Y él? ¿Ya no siente nada por ti? Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que nace de repente. No me da buena espina. ¿De quién estás hablando? Del inquilino. Hay algo que no me cuadra. ¿De Manolete? Por favor, hermano, Manolete recontra vaca. Buena gente. Se puso las chelas y los piqueos. Oye, ¿no estará celofán? ¿Celofán? Sí, es por la Tere. Ella le tiró el lente. Compárelo. La Tere ya recontra fue ella. Si te lo digo es porque... Bueno, porque... Porque no me dan confianza las personas que quieren caerle bien a todo el mundo, compadre. ¿Algo está escondiendo? No creo que escondanado. La señora con cara de pequinés dejó escrito en su testamento que si algo le pasaba iba a ser por culpa de la señora Francesca. Sí, pero me pongo en los zapatos de la señora Francesca. ¿Qué motivos tendría para asesinar a la señora Nelly? No sé con exactitud, pero escuché por ahí que se sabían sus secretos, sus cochinaditas, ¿cómo se dice? Cochinaditas. Sí, pero no creo que la señora Francesca haya hecho nada. Ay, ya está bien, se robó una niña en el pasado, pero... Un momento, se robó una niña en... Francesca Maldini, ya me acordé, la señora de alta sociedad que secuestró a una niña recién nacida. Ah, la señora Isabela. La piernona, la hija mayor. Ajá, sí. Sí, pero ella ya cumplió su condena por ese delito. Ya salió de Canadá, como se dice. Tampoco es justo que la acusen de un asesinato solo por ser una ex convicta. Menos mal que ella tiene los recursos para mantenerse en libertad. Sí, pues. Menos mal. Cuéntame más. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente? Todo. Todo. Te ح怎. Te yame, vas a matar. Me vas a matar. Chau.